La comisión permanente está considerada dentro de la estructura parlamentaria y la nombra el presidente del Congreso, pero en este caso no tiene facultades para nombrar un fiscal. Eso es una aberración que han cometido, pero con propósito fundamentalmente político, de crear un cuerpo a favor del gobierno de la República. Todo esto que ha ocurrido es un circo en el que todos los diputados prácticamente están coludidos. Mientras hay un grupo de oposición que convoca a una reunión que plantea sesiones ordinarias, a continuación de las sesiones ordinarias, y extraordinarias. Y por el otro lado, los otros nombran un fiscal que se lo sacan de la manga y la camisa. Pero, ¿qué veracidad pueden tener declaraciones de diputados que censuran la forma ilegal en que fue nombrado Luis Redondo? Que ellos, Luis Redondo convoca y todos van. Entonces, cuando usted no está de acuerdo con una cosa, pues, o no asiste, pero como la sensación de ternura que da el dinero es una cosa que halaga a la vista y a los oídos, cuando las ofertas salen en ese Congreso Nacional, ahí están complacientes, haciendo oposición, pero sin esa contundencia que debería ser. Salen a la calle, gritan una hora, pero aquí en Honduras a los tres días, dicen, todo problema se olvida. Y en este caso va a quedar ya así, que el fiscal se queda, como se quedaron, se quedó redondo, mal electo, sin seguir los procedimientos. Entonces, es preocupante porque esa inestabilidad política trasciende al marco de lo económico y en lo internacional preocupa a los inversionistas que tal vez tenían intenciones de venir a Honduras, pero frente a una errática política de seguridad jurídica, prefieren irse a otros países. Entonces, los afectados somos todos. Eso crea condiciones negativas totalmente para el país. Yo creo que es hora que la clase política, con determinación, haga una propuesta seria para remediar todos estos entuertos por los que está atravesando el sistema político del país. Así sí no va a venir, si nunca ha habido voluntad política. Esa es una oferta de campaña. Incumplida. Y ahora van a tratar de justificar eso por la situación que atraviesa el Congreso Nacional. En el mes de enero viene la elección de nuevos directivos. Luis Redondo se va a quedar, pero van a elegir los otros cargos. Ahí va a cambiar las reglas del juego porque Redondo se quedará solo. Porque si la oposición se une, va a dejar fuera libre de los otros cargos directivos.